¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo vas? Espero que estén muy bien Yo soy Niki Joe Y hoy les traigo un nuevo video Y bueno chicos, antes de empezar el video quiero decirles que No necesitan agradecer De verdad no necesitan agradecer Si es que mi sensualidad les curó Miopía o algún problema Es normal, es cosa muy común Es como que cuando la gente me ve en la calle Y es como que de repente ¡Es un milagro! ¡Puedo caminar! ¡Puedo ver! ¡Puedo volar! La verdad es que yo soy un especializado En la reparación de autoestima Algo así como un neurocirujano de los egos Y la verdad es que cuando la gente me ve y dice ¡Ese tipo es muy sexy! Yo puedo ser como él Y es como que se haga una reacción en cadena de gente Que se ama a sí misma pero que ama a todo el mundo Y creamos una sociedad perfecta Y todo es parte de mi sensualidad Y bueno chicos Dejando de un lado el tema de que Mi sensualidad es capaz de solucionar vidas Reparar problemas Sí, me vuelvo a emocionar Dejando de un lado eso Quiero aprovechar para decir que Mucha gente O varias personas últimamente Bueno, siempre ha sido un misterio Muchas personas siempre han preguntado ¿De dónde soy? Gente que cree que soy de allá Gente que cree que soy de allá Pero bueno Esta pregunta no la voy a responder en este video La voy a responder en un preguntas y respuestas Sí, nena Quiero que vayan dejando sus preguntas en la descripción de comentarios Pregúntenme lo que quieran De verdad Pueden preguntar desde Tipo de sangre Nacionalidad No sé Sinceramente no sé qué se puede preguntar Ustedes usen su creatividad Y pregúntenme lo que quieran Tal vez lo traiga como especial 4000 suscriptores O especial 5000 suscriptores Eso pinta muy tremendamente Así que las dejo ahí Les voy a dejar un buen tiempo Para que me hagan muchas preguntas Nunca he hecho un preguntas y respuestas Así que me encantaría hacerlo Solo dejar sus preguntas suculentas en los comentarios Y esperar a llegar a 5K Yo creo que 5K Estamos cerca Vamos a un buen ritmo Y me da tiempo para hacer el video Así que ya saben qué hacer Y bueno Hoy les traigo nuevamente BTS Hoy les voy a estar reaccionando a otra canción nueva Que es Heartbeat Espero haberlo pronunciado bien Es que yo no entiendo Yo pronuncio bien O sea yo en mi cabeza Cuando escucho mi inglés es Harvard Pero voy a editar el video Y ni yo entiendo qué quise decir Pero bueno La cosa es esa Es Heartbeat Una canción nueva Hace parte de un videojuego Que van a sacar O que sacaron No estoy seguro Varias personas me estuvieron sugeriendo Qué reaccione esta canción Que está linda Dicen Así que estoy ansioso por saber Por ver su versión más evolucionada Videojuego también de BTS Me gustaría traerlo al canal No sé qué opinan ustedes Es que ustedes saben Yo comencé mi canal haciendo videojuegos Y soy todo un crack en el tema Así que me gustaría Por lo menos probarlo una vez No sé qué opinan ustedes Voy a ver si lo puedo traer Como lo traigo y todo eso Pero La dejo picando Y bueno chicos Si hay más preámbulos Vamos a ver de qué trata esta canción 24 de junio Llego un poco tarde Pero igual Llegué Muy lindo comienzo Vamos a ver Quick Dica Dica Por ahora está yendo en dirección a dos favoritas, ojo con lo que digo I wish that you would love me, no me doy como como antes No me doy un sol, no me doy un sol Every time my heart, every time Me doy un sol, no me doy un sol Me doy un sol, no me doy un sol Está muy buena, o sea yo pensé que como iba a ser una canción de un videojuego dije No sé, tal vez no le pusieron tanto empeño en hacerlo, hacerla muy buena O le hicieron como algo secundario, pero me está sorprendiendo Me está pareciendo mejor que Lights, a mi gusto obviamente Pero la letra y todo está muy bonita No estoy seguro si trata acerca de amor o no, pero me está gustando mucho You give me a new life, you give me a new bird I feel your heartbeat over I've been losing my mind, I've been grabbing my shine I know maybe for you was already made me But you designate me, happy resume me I've been calling your name in this universe I've got universe done El video también está muy bueno, la canción, hasta ahora está todo 7-10 Letra y ver Es que me quiero comentar algo, pero de verdad está todo tan perfecto, no sé qué comentar. El video está muy lindo, la letra, la musicalidad, la melodía, todo lo que se está escuchando, yo creo que le está sacando el puesto a Mike Rowe. Estoy parcialmente seguro de eso. Vamos a ver al final. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, como yo, estamos buenardos, estamos 10 de 10, como esta canción, es como que es un conjunto de cosas que está todo 10 de 10. Lo sé. También, no olviden compartir este video con sus amigos, con el típico amigo que dice, Oye, hace tiempo que no escucho nada de BTS. Y ahí tú le dices, pero si sacaron una nueva canción, te paso este video de este sujeto suculento reaccionando a su nueva canción. Y ahí se lo pasás y terminan todos felices, de verdad, es como que... Sí, es motivo de felicidad universal. Sí, nena. Muchas gracias a todas las personas que están apoyando últimamente. Bueno, últimamente y siempre están apoyando, la gente que está ahí, que apoya, que da like, que comenta. Esos comentarios de apoyo, de verdad, los agradezco mucho, siempre los ando leyendo. Trato de darle men corazón a todos, aunque a veces se me pasan por altos, a pesar de que los lea, algunos se me escapan. Pero una gran mayoría les doy men corazón así, bien suculentos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Con más suculencia, sensualidad, plena... No sé qué decir.